Ya Ahí viene Pañeto Aca Acá estoy Ahí Pañeto Para que te casas Una zapateadita antes que se acabe la batería Ahí Ahí viene Se acaba la batería Rápido Ahí 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 Ve, ve, ve Siete Ahora Niato Ajá Acá ¡Ajá! 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 ¿Cómo dice que no sabe? ¡Ay, ay, ay! ¡Ajá! ¿Cómo dice que no sabe? ¡Ajá! Parece Pepe Y viene el remate, viene el remate Entra Ahí ¡Ajá! ¡En mancha, en mancha! ¡Vaya a tomar toda mi mierda! Ahí ¡Vá, Muñeto! ¡Vá, Muñeto! ¡Ajá! ¡Ja, ja, ja! ¡Ajá, ja, ja! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!